Un aula es el lugar donde aprendemos. Donde hay maestros, directores y nuestros padres. En donde hay sillas, libros, tableros y cuadernos. Debemos saber cuántos somos y qué tenemos. Aula por aula, porque la educación nos pertenece a todos. Únete a la Jornada Nacional por la Educación, el sábado 15 de agosto. ¡Volvamos a las aulas!